... ...es una cosa preciosa, pero está un poquito deteriorado... ...haría falta que lo restauraran, mira qué cosa... Eso mismo pensaron cuatro estudiantes de Historia del Arte... ...de la Universidad de Málaga sobre esta portada... ...de la Iglesia del Sagrario... ...para combatir esta situación crearon Heridas del Patrimonio... ...una página web en la que van catalogando los daños... ...de los edificios históricos de la ciudad... ...que funcione como un altavoz, un altavoz público... ...para hacer denuncias sobre el mal estado del patrimonio... ...especialmente de nuestra provincia de Málaga. Estos cuatro jóvenes realizan visitas a estos edificios... ...y recogen toda la información relativa... ...a los daños patrimoniales que presentan... ...en el Departamento de Historia del Arte... ...se encargan de introducir en la página web... ...toda esta información... ...una iniciativa abierta a la ciudadanía... ...a la que pretenden inculcar el respeto por el patrimonio... ...e implicarla en esta cruzada cibernética. Hacerlos conscientes realmente del problema que existe en la ciudad... ...que tenemos mucho patrimonio... ...pero que sin embargo no está nada cuidado. Me parece una iniciativa muy muy buena... ...porque ahora incluso yo cuando paseo por las calles de Málaga... ...me doy cuenta de muchas deficiencias que tiene la ciudad... ...y hago incluso fotografías para mandárselas a estos chicos. Seguro que van a tenerlo más en cuenta... ...si esto va subiendo a la red, si se está viendo. Pues llevamos ya recopilado en torno a unos 25 o 30 edificios históricos. Desarrollan un trabajo riguroso que luego plasman en su página web... ...su objetivo, curar estas heridas del patrimonio.